Ya no quiero saber ni de con quien pasan las noches Solo quiero que sepas que el fuego se apagó No tengo sentimientos menos ni un remordimiento Si tu solo jugabas pa' que perder el tiempo Fuimos como una historia que jamás se retrató Nunca fuiste sincera y hoy todo terminó Me hubieras dicho que yo era un pasatiempo Que tus metas no eran como ni las mías Así no hubiera dedicado tanto tiempo De verte a diario y entregarte el mundo entero Si me arrepiento de haberlo hecho Pero deseo que te vaya poco bien Aunque las noches sean con él Saludos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!